Quindros intala llaves con temporizador en colegios para ahorro de agua. En este contexto, en una significativa ceremonia realizada en el Auditorio del Liceo de Música de Copiapó, la Gerencia de Responsabilidad Corporativa y Relaciones Comunitarias de Quindros hizo entrega del programa de instalación de llaves con temporizador en colegios de Atacama. La acción que llevó a feliz término con la empresa copiapina Dima Express. El agua es uno de los bienes y uno de los recursos más escasos en el mundo. El agua es difícil manejarla, se ve como fácil utilizarla al llegar a nuestras casas, pero no es así, el agua es muy escasa. Por su parte, el ejecutivo de Quindros, Guillermo Contreras, destacó la alianza estratégica con uno de sus proveedores locales, Dima Express, como también de la participación de los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario de Copiapó, quienes instalaron las llaves con temporizador. En la ocasión, la Autoridad Regional de Educación formuló un llamado a continuar cuidando el agua para la presente y futuras generaciones, expresando que es un problema crucial que enfrenta actualmente la región. Y así como aquí se han instalado llaves de impacto para ir graduando el consumo del agua, ustedes a lo mejor no van a tener esa llave de impacto en sus hogares, pero van a tener la conciencia de que hay que cuidar el agua, y cuando vean que en sus casas está goteando una llave, o que se ha quedado una llave abierta, tengan el cuidado de cerrar esa llave. El gesto de la empresa Kinross, que aporta a la región, sobre todo a los colegios, con este tipo de llaves que son carísimas, que nosotros no podríamos adquirir, es un aporte enorme. Eso implica que la empresa privada, en este caso Kinross, tiene una preocupación tremendamente grande por la región y por el agua mundial. Minera Kinross, aportando al desarrollo sustentable de Atacama, promoviendo la eficiencia en el uso del recurso hídrico y apoyando la inclusión social.